Alconcín fue un hombre de una enorme generosidad y de una mayor capacidad de política. Un hombre de igualdad. Y le tocó vivir un tiempo difícil, pero tuvo muchas virtudes que en este tiempo de la Argentina uno debe rescatar como virtudes de la política. Como virtudes de la política. Porque hemos vivido un tiempo en que casi nos convencen que la política arregla el camino. En verdad, la solución estaba en la mano de los no políticos. ¿No? Decir que uno hacía política era casi un gesto de indecencia. No hay mayor decencia que hacer política porque ellos no provocaron. No es posible. Pero sí, el señor, en el tiempo de la munición, a todos ustedes que abrazaban su causa les ha enseñado mucho más. No me enseñó que ese era el camino. No uno de los que me enseñó. Muchas veces me dicen a mí ¿por qué vos pensás como pensás? Esperan que yo conteste. Pienso así porque es la comunidad organizada. O algún libro de Perón. Uno es el resultado de muchas cosas. Y yo soy el resultado también de Alfonsín. ¡Aguate! ¡Aguate! Y él decía que la democracia no era todo y que era el canal ideal para encontrar resoluciones a los problemas. Veníamos de una dictadura cruel que se había llevado a la... había hecho desaparecer la paz de la tierra a miles de compañeros y compañeros. Se había condenado al exilio a otros miles. Se había sometido a la tortura a otros miles. Y él siempre creía en la democracia. Cuando el mandato nuestro termine se estarán cumpliendo 40 años de democracia en la nube. Y está claro que la democracia tiene bien. Pero vamos a trabajar para pagar cada una de esas febras. Y el mejor homenaje que le vamos a dar al Fonsín cuando nuestro mandato termine es demostrarle a los argentinos que con la democracia se comía, se educaba y se cuidaba. ¡Gracias a todos!